...de las causas, y de las causas saldrán los planes de acción, y los planes de acción saldrán luego la ejecución de estas cosas y los resultados. Dentro de esto también está la participación comunitaria a través del Consejo de Seguridad. Una vez que nosotros definamos los puntos de trabajo conjunto, provincia, municipio, obviamente que vamos a dialogar con el Consejo de Seguridad y le plantearemos cuáles son los objetivos que nos estamos planteando y la manera de resolverlos. O sea, la reunión con el Consejo de Seguridad va a ser posterior. Va a ser posterior, será en los próximos 15 o 20 días, una vez que nosotros acordemos las pautas mínimas de lo que estamos haciendo. Es decir, no es que hoy no haya plan de seguridad. Nosotros en lo que va del año hemos incorporado 14 vehículos nuevos a la policía, hemos de alguna manera recuperado el plan automotor, el parque automotor, hemos hecho un refuerzo durante el invierno de más de 100 efectivos policiales que vinieron a la temporada, estamos preparando otros 100 efectivos policiales para el verano, estamos haciendo una inversión muy fuerte, vamos a hacer en los próximos días en la cárcel, en la obra de la cárcel. Todos estos hechos son cuestiones concretas que se van llevando adelante. Tenemos por lo menos más de 3 programas de integración comunitaria en distintos barrios de la ciudad, trabajo social de contención a jóvenes en situación de delito. Todo eso, evidentemente, va a dar un resultado en un plazo de tiempo determinado. No hay, como decíamos el día pasado, acá no hay imagen. Pero de todos modos, hay muchas cosas que tienen que ver con la coordinación local, provincial. Hay una situación planteada con el tema de las cámaras. Las de provincia, por una cuestión de la transmisión de datos, fundamentalmente, nunca han funcionado como se esperaba. ¿Qué se va a hacer desde la provincia para solucionarlo y cómo se va a integrar con el nuevo proyecto municipal? Se está trabajando con Altec, porque lo que tenemos que hacer es una fuerte inversión en fibra óptica para que la transmisión de datos tenga los resultados que estamos buscando. De todos modos, cuando asumimos, no funcionaba ninguna. Cuando entregamos a los patrulleros hace un mes atrás, pudimos ver ya que de las... No me acuerdo si son 12 cámaras que había puesto la provincia en su momento, estaban funcionando 8 o 9 que estaban funcionando. De todos modos, la provincia ha firmado al Tec y al Ministerio de Gobierno un plan integral. De conectividad en la provincia que va a involucrar mil cámaras en toda la provincia. Ese plan, en parte, va a estar... Aspiramos a poner en marcha antes del fin de año, que se va a complementar seguramente con la inversión que va a hacer la municipalidad.